Para nosotros, primero, este tema de convenio es fundamental para la región andina, una región que necesariamente necesita integración vial de los diferentes sectores. En ese marco, vamos a integrar, vamos a aperturar rutas entre comunidades, entre municipios y vamos a aperturar rutas interdepartamentales. Y es el sueño de nuestros compañeros, de nuestros hermanos dirigentes y es el encargo de cada uno de los compañeros de base. Hoy las autoridades municipales, las autoridades departamentales y, por supuesto, con nuestros alcaldes, vamos a hacer un esfuerzo conjunto. Los gobiernos municipales van a poner su contraparte, el gobierno central va a brindar equipos, la población va a ayudar en todo el proceso de la apertura en cada una de las rutas. La mancomodidad es la que va a organizar el ingreso de las maquinarias a los diferentes sectores de los municipios. Eso es el trabajo que estamos realizando. Esperamos que nos pueda acompañar, por supuesto, en el inicio de las aperturas, pero también en la finalización. Esperamos contar también con la presencia de nuestro ministro, por supuesto, nuestro hermano director, en estos procesos de apertura que va a beneficiar de gran manera al sector productivo, al sector minero, que va a consolidar la integración entre comunidades, pero la integración social, pero también la integración económica, la integración productiva. Eso para nosotros es un avance fundamental para nuestra región y, por supuesto, para el departamento de Cochabamba. Nuestros compañeros sacan en llamas, en burro, de diferentes sectores, hasta en caballo. Automáticamente va a reducir bastante, fundamentalmente, seguramente en un 80% del tiempo, en estos sectores donde realmente día tras día trasladaban sus productos para llegar al mercado interno. Y, por supuesto, ahora seguramente calcularemos también cuánto de inversión vamos a generar con este equipo que nos van a brindar a través de la EBC. Un frente al lado de Cocapata, sí o sí vamos a ingresar. Otro frente vamos a aperturar entre los municipios de Tapacarí, Bolívar, Arque, Sicaia. Y si hay otro equipo, también vamos a aperturar en los otros frentes. O sea, el tema es atacar la apertura de caminos con mucha más objetividad, donde nuestras comunidades se beneficien. La circunstancia 27 está constituida, más de 10 o 11 municipios en realidad en este momento. Para nosotros, a pedido de nuestra hermana diputada Rosario García, hemos dicho, vamos a enfrentar la apertura de caminos en toda la circunscripción. En los sectores que nunca llegó camino, vamos a ir aperturando. Por eso es un convenio fundamental e importante con la presencia de todas las autoridades. Y aquí el apoyo de la EBC a través del Ministerio de Obras Públicas es fundamental en este apoyo. Y, por supuesto, agradecido con nuestro hermano presidente Luis Álvarez Catacora y nuestro hermano vicepresidente David Chucrán. Estos convenios nos van a lograr dar un beneficio para lo que es la integración, no solo así pues caminera, sino también turística, productiva. Beneficio para todos nosotros como bolivianos y bolivianas. La mancomunidad de la región andina ahora está haciendo el día de hoy este convenio, pero va a empezar a ampliar a más municipios. Mis municipios son nueve. También está incluido Tiquipaya, Vinto, Cocapata, Morrochata, Jarketa, Copaya. Somos muchos municipios. Pero lo que yo agradezco es al Ministro de Obras, a mucho montaño, porque él le ha dado también un curso y viabilidad gracias al ingeniero Ernesto Mercado, que también es una persona de trabajo y que reconoce toda esta situación que necesitamos reactivar económicamente en nuestro país. Y debe desarrollarse así en la Amazonía también, no solo ser un departamento. Como presidente de la comunidad de la región andina me siento satisfecho, orgulloso realmente de esta firma de convenio con EBC que va a beneficiar a nuestros hermanos de comunidades, intersubcentrales, interprovinciales, para que se conecten y también al mismo tiempo para sacar los productos mismos del municipio y para sacarnos metálicos, no metálicos, a distintos departamentos hermanos. Realmente nosotros estamos satisfechos, orgullosos con los hermanos del EBC por la firma de convenio hermano.